Estás en un error No logras convencerme No olvides que es mejor Hablar que lamentar Con mentiras ya no puedo la verdad No quieras engañarme No te atrevas por favor Es cierto que quizás Esa era tu costumbre Vivir sin recibir Ni dar amor a nadie Pensaste que era igual Y ya lo ves Aquí se da cariño Y se respira mucho amor No quieras tú robarme Lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas Al lugar que correspondes No niego que es bastante Lo que te amo No niego lo que siento Entre tus brazos Pero quizás no entiendas Este amor No, 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 no no No, no No, no No, no White state No, no 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 Declara la verdad, es mejor aunque nos dañe Si quieres otro amor, muy fácil ve a buscar Y libérame de este sufrimiento Prefiero estar como antes que llorar por desamor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que te amo No niego lo que siento entre tus brazos Pero quizá no entiendas este amor ¿En qué siempre te hacen? Gracias.